En este vídeo voy a enseñaros cómo restaurar unas llantas. En mi caso están bastante mal, no sólo tienen las típicas rascadas de aparcar y rozar contra el bordillo sino que están llenas de arañazos, de desconchones y de algún otro golpe. Antes de que digáis que conduzco como al culo esto no se lo he hecho yo, he comprado las llantas así por loco que parezca pero es que así salen muchísimo más baratas obviamente. Y al tratarse de las llantas de un vehículo de hace más de 25 años es bastante normal que estén así, de todas maneras seguro que van a estar muchísimo mejor que los tapacubos que tenía. Lo primero que hay que hacer es limpiarlas. Yo estoy utilizando una pistola a presión como las típicas que hay en los autolavados pero con esto no se termina de limpiar del todo. Sólo quitaremos lo más gordo para que luego no nos manchemos demasiado al limpiarlas a fondo. Como veis aquí aún queda bastante suciedad en los recovecos y unas pegatinas que se ven por el fondo. Intenté quitarlas con jabón, frotando un poquito pero no había manera de sacarlo totalmente así que lo que hice fue utilizar el limpia hornos que lo limpia bastante a fondo, se come toda la suciedad y aunque muchos digan que sea malo, la verdad es que es lo único que me hizo dejarlas impolutas. Esto ya lo expliqué en otro vídeo que dejaré en la descripción por si os interesa saber más de esta técnica, aunque es muy simple. Las tapas centrales estaban fatal como veis, aunque esta no era la que peor estaba. Pero para dejarlas como nuevas solo vamos a necesitar un pack de lijas y paciencia. Para usarlas correctamente hay que hacerlo en mojado, luego podremos lijar y empezaremos con la lija más gorda si tiene dañazos fuertes. Según el número que tenga la lija será más gorda o más fina. Por ejemplo, una lija de 50 haría arañazos como si fuesen cortes de cuchillo y una de 2000 casi ni se notaría. Como esta etapa no tenía arañazos profundos ni golpes, he empezado por el paso intermedio, una lija del número 1000. Nuestro objetivo es dejar la superficie regular a base de desgastarla. Para que os hagáis una idea, si tuviésemos un picotazo de medio milímetro lo que haríamos es desgastar o lijar toda la superficie hasta dejarla al mismo nivel. Y luego, según vayamos utilizando lijas más finas, como ahora que estoy usando la de grano 2000, conseguiremos igualar la superficie y transformar los grandes arañazos en pequeños y luego en una superficie traslúcida. Cuando llegamos a este punto hay que utilizar pulimento, que básicamente hace lo mismo que la lija pero de forma muchísimo más fina y ya deja el acabado brillante y transparente como si fuese nueva. Esto lo he hecho en 15 minutos con 3 lijas y el pulimento. Realmente se podría hacer solo con el pulimento pero tardaríamos horas ya que sería como cavar un pozo con una cuchara. Y ahora que ya os he explicado el funcionamiento de pulir un objeto voy a explicar paso a paso cómo se hace por si aún quedan dudas. Esta tapa como tiene arañazos muy profundos se empieza a lijar con grano 400 hasta que desaparecen esos arañazos. Vamos lijando y limpiando poco a poco para comprobar y cuando ya hayan desaparecido podemos ponernos con el siguiente número de lija, el número 1000. Seguimos con el mismo procedimiento de lijar la tapa hasta que quede en este estado. Una vez así usamos la lija de grano 2500 hasta que la superficie quede traslúcida sin casi arañazos. Así. Ahora, cuando aparece una pintura sin brillo utilizamos el pulimento y frotamos con un trapo durante unos 5 minutos hasta que quede perfecto. Cuando ya nos guste el resultado quitamos el resto del pulimento con una parte seca del trapo y así es como conseguiremos dejar las 4 tapas de las llantas como si estuviesen nuevas. Nos habrá llevado 15 minutos por cada una, una hora en total, un poco de esfuerzo y unos materiales que cuestan baratísimos. Os dejaré el enlace de compra en la descripción. Ahora pasamos a la llanta en sí y lijaremos los golpes, arañazos y esas rozaduras porque a veces se cae pintura. Para que os hagáis una idea es como transformar las grietas en surcos y los cráteres en valles. O sea, suavizar los agujeros. El pegamento de los contrapesos he podido quitarlo en su mayor parte con la mano y lo más gordo utilizando acetona que aunque se lleva la pintura como vamos a pintarlas en este caso nos da igual. Solo lo digo para que no la utilicéis si tenéis las llantas bien. Y esta zona que parece que se la han intentado comer a mordiscos tiene unas pequeñas protuberancias que sobresalen y para quitarlas se puede utilizar una lima. No debemos ponernos a limar hasta que desaparezcan los agujeros, simplemente a descentar la zona y que no sobresalga nada. Y ahora para arreglar todos estos agujeros que habéis visto en la llanta y más que había, hay que utilizar una masilla que sirve para metal. Suelen venir en dos componentes que hay que mezclar amasando hasta que se quede homogéneo, es decir, del mismo color. Estos son unos tres minutos mezclándolo y luego lo podremos aplicar como si fuese plastilina. Esto hace que sea muy fácil de hacer y no hace falta que lo dejemos perfecto porque luego vamos a lijarlo, así que simplemente centraos en tapar los agujeros. Cuando llevemos un rato haciendo esto se nos mancharán las manos y se quedará como la masilla más pegada en nuestra piel que en el metal, así que dadle unos toquecitos para que se quede bien sujeto. Mientras la masilla se seca pasaremos a la siguiente llanta, haremos lo mismo, la limaremos, le daremos masilla, le taparemos todos los agujeros y luego a la siguiente. Así cuando lleguemos a la última la masilla de la primera ya estará seca y podremos empezar a lijar. Podréis comprobar si está seca hincando la uña y viendo si se queda marcada o está duro. Para alisar la masilla yo he utilizado una lijadora eléctrica aunque se podría hacer perfectamente con la mano. De hecho es como lo hice en los lugares de difícil acceso, ir lijando poco a poco y comprobando con el dedo hasta que esté bien. Las zonas donde no entre la lijadora eléctrica, que en esta llanta es entre todos los radios, se hacen a mano, simplemente pasando el papelito igual que como hemos hecho antes en la tapa de la llanta, así hasta que quede liso. Cuando terminas de lijar queda mucho polvo del que hay que deshacerse. Yo he utilizado una sopladora de hojas porque es lo que tenía a mano y funciona muy bien. Podéis utilizar una aspiradora, un compresor o lo que queráis menos un trapo mojado, porque si se moja la masilla luego tendremos que volver a esperar a que seque. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar un color que nos guste. Yo lo que hago es probarlo en una zona de la llanta donde no se ve y cuando ha secado ya decido si me gusta y si quiero pintarla de ese color. Pero antes de empezar a pintar con spray hay que limpiar muy bien la llanta, con alcohol y a ser posible con un trapo de microfibra. Yo he utilizado un papel pero porque me he asegurado de que no suelta esos pelitos que estroperían al acabado y para no tener que cortar la válvula simplemente la tapé. Ahora empezamos con la primera capa que es el aparejo, agitamos bien el spray y empezamos a pintar por el lateral. Yo he utilizado todos los sprays de la misma marca aparte de porque ya la había probado y estaba contento con ella porque así eran compatibles entre sí, ya que si mezclamos pintura acrílica con sintética se nos puede levantar y quedar hecha un asco. El aparejo se puede dar con dos capas, si queremos luego lijar porque nos hemos equivocado podemos dar más y empezaremos pintando por las zonas que menos se van a ver o por las de más difícil acceso, ya que por las principales va a caer pintura sí o sí y luego lo mejor es dejarlas para el final para dar una capa sólida y lisa. En unas llantas con tantos radios y tantos lados que pintar, lo que hago es centrarme en uno, por ejemplo en el lateral izquierdo de los radios e ir girando hasta que los pinto todos, luego en el lateral derecho y así poco a poco con todos los lados. Hay que pintar unos 20 centímetros pero bueno tampoco hay que andar con regla y haciéndolo perfecto, el spray perdona mucho los fallos y si luego nos equivocamos o dejamos alguna gotita podremos lijarla. Cuando ya esté seca la capa de aparejo es en lo que nos tendremos que fijar antes de dar la siguiente. Si apreciáis las zapatillas con las que estáis pintando, limpiar la suela después de cada capa, ya que si no se secará y se quedará pegajoso al andar. Tras lijar algunas de las imperfecciones de la capa de aparejo os dejo esta para que veáis la diferencia. Así queda liso y ya podemos dar la siguiente capa. Para no repetir cómo doy el aparejo dos veces, ya que es lo mismo, paso directamente a la pintura. Realmente estoy encantado con este color aluminio ya que es súper realista y además es el mismo que venía originalmente en las llantas. Así que gracias a eso me voy a ahorrar pintar las tapas de plástico que sería gastar más sprays y no solo eso sino que es un engorro andar tapando el circulito de plástico. Según me informé este spray estaba hecho con partículas metálicas reales, micas, perlas de aluminio, bueno no sé, un montón de movidas, yo no soy científico, lo único que os digo es que queda genial y lo volvería a usar en mis próximas llantas. Al menos si fuesen del mismo color, color aluminio, ya que yo lo que quería era que no se notase que se habían pintado o restaurado, simplemente que quedasen como nuevas. O al menos lo más parecido que pudiese lograr, ya que no soy un profesional. Al pintar de color la llanta hay que ser un poco más cuidadoso para hacerlo mejor, lo bueno es que tendremos más práctica con el spray. Tenemos que respetar las distancias, no hacer goterones porque aunque se pueden lijar mejor si nos ahorramos ese trabajo. Cuando ya hayamos terminado de dar la capa damos las últimas pasadas por la zona principal y veremos cómo han quedado de bien. Aquí he puesto una llanta solo con imprimación junto a una recién pintada. En el exterior no se notaba mucho pero aquí se puede ver perfectamente la diferencia del color. Y aquí podéis ver la llanta una vez seca comparándola con una solo enmasillada. El color es igual lo que pasa que una está hecha un asco y la otra está como nueva. Y ahora aunque podríamos dejarla así porque ya queda muy bien, si queremos que la pintura aguante golpes, arañazos, cosa que las llantas van a sufrir bastante, lo mejor será darle una capa de barniz. Para que seque el aparejo y podamos dar el color hay que esperar unas dos horas, pero para dar el barniz o la capa de brillo solo tendremos que esperar unos 15 o 30 minutos. Para pintar la llanta yo he dado dos capas de cada spray, pero esta capa última de barniz es la más difícil principalmente porque no se ve, así que tenéis que aplicarla aún con más cuidado, ya que hacer goterones sin darse cuenta es bastante fácil. Para hacerlo bien yo creo que lo mejor es hacerlo a ojo, simplemente pensar cuánto hemos tardado en pintar de color y hacer lo mismo con el barniz, utilizar las mismas distancias y seguir pintando por las mismas zonas. Primero por las que menos se ven y de difícil acceso como los bordes, los radios por el interior y al final por encima. Aunque suene difícil o lo parezca realmente es muy fácil, simplemente pintas sin prisas y sin preocuparte, si sale mal lo podrás volver a hacer, lijar o pulir. Igual que la pintura de un coche. Y otro consejo para no hacerlo mal es pensar que más vale quedarse corto y tener que dar más capas que hacerlo mal y luego andar retocando. Cuando terminemos de pintar todas las llantas es recomendable esperar al menos un día para montar los neumáticos, así daremos tiempo suficiente a que seque la pintura y no se queden marcas al montarlo. Recordad decirle a quien os haga el equilibrado que ponga los contrapesos en el interior, que los ponga pegados en vez de enganchados en el borde ya que eso podría dañar la pintura y las llantas. Para asegurarnos de que lo hacen siempre así, he pensado que podría estar bien dejar una notita, por si algún día nos lleva el coche a la grúa, se lo dejamos a alguien o no estamos presentes a la hora de hacerlo. Además, creo que también puede servir como medida disuasoria por si nos intentan robar las llantas, si ven que están muy enmasilladas, reparadas, etc., igual pasan de ellas. Aunque para más seguridad también podemos poner unos tornillos antirrobo como os enseñé en un vídeo anterior, también dejaré el enlace en la descripción. Y así es como quedan finalmente, la diferencia es notable y yo estoy muy contento con el resultado, de estar así llenos de arañazos, a quedar prácticamente como nuevas, tanto las tapas como la llanta en sí. Esto me ha llevado una tarde y unos 50€, sin contar por supuesto las llantas ni el equilibrado, solo los materiales necesarios para restaurarlas. La masilla me costó 9€, aunque realmente solo gasté medio bote y le voy a dar más usos. Lijas usé 4 o 5, sin ni siquiera gastarlas, y un pack de 100 lijas cuesta 10€. Es lo más barato que se puede encontrar. Sprite usé 4, aunque fue muy justo porque las llantas tenían muchos radios. Usé uno de aparejo, dos de pintura y uno de barniz, y costaban algo menos de 9€ cada uno. Así que si descuento los materiales que me han sobrado, en realidad serían unos 40€. En la descripción del vídeo pondré enlaces para ver otros vídeos similares, y también para comprar los materiales al mejor país.